Efectivamente, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Uso Subdirectiva Arauca hacemos acompañamiento a las comunidades cuando se les presentan estas situaciones. El caso en particular es el del señor Ángel, dueño de la finca Buenos Aires de la vereda Sinaí, el cual en un proceso de negociación inicial con la empresa Sierra Occidental no llegó a ningún acuerdo por el tema de las servidumbres petroleras, a raíz de que en su predio la empresa piensa ocupar el aproximado a 6 hectáreas de su terreno para crear una plataforma petrolera con toda la infraestructura que esto conlleva, a raíz de que no se llegó a este acuerdo porque el señor Don Ángel le manifestaba que a raíz de esa construcción él tendría que mover su casa porque ya le iba a quedar a 100 metros de distancia de dicha plataforma y por temas de seguridad, de temor y que por sus 45 años de viviendo en su territorio pues no estaba acostumbrado a eso. Exigió pues lo que correspondía, eran los perjuicios que él consideraba que se merecía por estos trabajos. Pues efectivamente la empresa no aceptó la propuesta y sino que decidió pues acudir a las instancias judiciales pertinentes a raíz de la ley 1274 del 2009 que habla sobre el tema de las servidumbres petroleras, llevó un perito en este tema de tierras que calculó una cifra irrisoria, se puede decir, por la ocupación de su terreno. Esto pues conlleva a que el abuso con las comunidades del área de Panamá agrupadas en Jacú, nos decidiéramos movilizarnos a hacer el acompañamiento necesario y pertinente, suministrándole pues el apoyo jurídico necesario pues porque ya los tiempos que da esta ley son tiempos mínimos para él poder dar respuesta y la intención de Sierra Col anteriormente Occidental era ya ocupar pues prácticamente el predio ya que consignó a las cuentas del juzgado pues un 20% más de lo estipulado que había considerado ella que era lo que debía pagar por los perjuicios y por la utilización de su terreno en forma indefinida porque esto no es, no estamos hablando de uno o dos años sino que prácticamente era despropiarlo de ese terreno que ya tenía cultivado y se dedica a la ganadería y prácticamente le tocaba, como lo dije anteriormente, trasladar su vivienda, crear una vía de acceso nueva a la finca. Consideramos que esta actitud de la empresa nueva de Sierra Col ya es prácticamente la de prácticamente todos sus problemas, llevarlo a las instancias oficiales. Nosotros pues le invitamos a que sigan dialogando, a que le proponga lo justo a este señor que lleva tantos años en su tierra para que se logren pues los trabajos necesarios pues que van a redundar en empleo para la gente de las comunidades y beneficios pues para el país por el tema de regalías petroleras. ¿Le han dado algún ultimátum a este campesino? Hasta el día de ayer pues tenía el tiempo para, con el abogado que desde el abuso pues se le asesoró para que diera respuesta a las pretensiones de la empresa y ahorita pues el juez tiene 15 días hábiles para autorizar o no autorizar según la tasa de perjuicios que dijo Occidental que era la que consideraba justa para que le ocupe en el terreno. ¿Cuánto lleva este campesino en este sector? Según lo que nos manifiesta el 45 años de vivir en ese territorio.